La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, eso es Mandela. Hola, mi nombre es Eugenia Fernanda León Canseco, tengo 16 años y estudio en el Instituto Blaise Pascal. Soy originaria de Oaxaca de Juárez, México. UWC me ha brindado la oportunidad de cambiar mi vida al conocer nuevas personas y culturas, todo a través de la educación. Esta experiencia me dará más y mejores herramientas para servir al mundo, que es lo que más amo. Agradezco a la familia López Palacios, a Daniel Cosmes, a mis hermanas y a mi familia. También a mis amigos que me apoyaron incondicionalmente, pero principalmente a Dios por haber cumplido su promesa conmigo.